Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en el Salón Auditorio del Hospital Escuela, con motivo de la realización de la conferencia plenaria 50 años con la melatonina desde la investigación básica a su aplicación clínica, dictada por el doctor Daniel Cardinali en homenaje al profesor doctor Joaquín Espada. Es dable consignar que la actividad se enmarcó en la 46ª reunión anual de la SAFE, Sociedad Argentina de Farmacología Experimental, cuya titular es la doctora Nora Brandam, realizada del 29 al 31 de octubre de esta capital, cuyo acto inaugural estamos compartiendo. Dentro de las temáticas abordadas se destacaron los simposios sobre toxicología, modelos experimentales in vivo e in vitro para la evolución de fármacos e investigadores jóvenes, más de 100 farmacólogos y directores de proyectos de investigación de otras provincias llegaron a Corrientes para exponer sus trabajos durante las tres jornadas. Agradecemos la invitación.